Música Sí, señores, estamos orinando el ámbito A ver, pues estamos igualitos, estamos orinando el ámbito de 100 gracias a la gente de todo el mundo que nos está acompañando en este gran programa Vamos a continuar, señores ¿Qué pasa, compadre? Vale, vamos Sí, compadre, vamos a ponerse la gruta del grupo de 6, compadre, es mi cumpleaños Vamos a hablar, señores, vamos a dedicarle este tiempo, este cuarto que anda aquí, no sé cómo es usted, a José, ¿no? Vamos a hacer, vamos a hablar, señores, es un tema que vamos a ver por la cumbia para toda la gente que está con nosotros en esta adaptación El tema que se llama, se titula, señores, la cumbia, la cumbia, muy dedicada para la gente del Estado de México, la gente de JRP, como ellos, en esta ocasión ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!